La Sociedad de Comercio Exterior, COMEX de Perú, alertó que la operatividad de 8 millones de teléfonos celulares está en riesgo debido a un nuevo reglamento emitido por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones o Ciptel. Esta normativa, que busca combatir el robo de teléfonos, obliga a crear una lista blanca de dispositivos habilitados antes del 22 de julio, lo que implicará el bloqueo de aquellos que no estén incluidos. El reglamento requiere que todos los celulares adquiridos tanto en Perú como en el extranjero sean registrados. Esto afecta a empresas importadoras, personas que han comprado equipos fuera del país e incluso a turistas que adquieren chips locales. Si los dispositivos no son registrados a tiempo, serán incluidos en una lista negra y bloqueados, lo que generará inconvenientes significativos para los usuarios. COMEX expresó su preocupación resaltando que la difusión sobre esta norma por parte de Ciptel comenzó hace apenas unos meses. Además, señaló que muchos peruanos compran sus dispositivos en el extranjero y necesitan información sobre el proceso de registro. La organización estima que cerca del 3,2% de la población peruana podría quedarse incomunicada a partir del 22 de julio. Según DN Consultores, la implementación de la lista blanca podría tener un impacto económico negativo significativo, calculando un costo de oportunidad de 15 millones de dólares por mes para los usuarios afectados. Además, destacaron que la medida también complicará la comunicación de los turistas internacionales, lo que podría resultar en una pérdida de 1,5 millones de dólares mensuales en generación de divisas. Por su parte, la organización global GSMA criticó la medida afirmando que no es efectiva para reducir el robo de dispositivos y añadirá complicaciones a los usuarios.